Sean bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de Planeta Goku Gaming Como siempre, a través de este canal de Youtube Desde ya les recomiendo que se suscriban para más videojuegos que vamos a estar subiendo de distintos tipos Así que no se pueden olvidar de suscribirse a este canal Y también le pueden dar like al Facebook Facebook.com slash Planeta Goku 107.3 Aparece la dirección abajo en la descripción del video como siempre Y volvemos ya con Resident Evil 4 Con este clásico juego, no sé si de horror porque la verdad es que cambió bastante el tema Pero digamos un juego de acción de Resident Evil Así que ya estamos en la parte donde entramos en una especie de castillo Bueno, estábamos en un castillo ya Estábamos en un castillo Pero que es para darle más suspenso No voy a guardar acá Todavía o si No sé Bienvenido Hablamos con el tío buhonero Tengo algunas cosas raras en la venta, extranjero ¿Qué estás vendiendo, extranjero? ¿Es eso todo, extranjero? Hehehehe, gracias ¿Es eso todo? Hehehehe, gracias ¿Qué estás comprando? Maletín grande ¿Es eso todo? Hehehehe, gracias Mapa del tesoro, castillo, viste, era un castillo Tenemos la Black Tain, la Broken Battlefly Sí, la compradamos el tiro Después ordenamos Y la escopeta de anti-disturbio Así que vamos a vender la escopeta Llegó el momento de venderla Hehehehe 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 Sí, porque esta anti-disturbio Considero que es mejor Hehehehe Por ahí un suscrito al canal Me dijo que Era mejor enchular la Hehehehe Hehehehe La, ¿cómo se llama? Era mejor enchular la escopeta Común y corriente Y que tenía casi la misma potencia Que la última, la Strike Pero, no sé Me da más por Escoger la otra Chucha Y aquí es donde empezamos a jugar al Tetris Sé que, recién en el 4 Hay muchas cosas que Eh, digamos, hizo En el sentido de que Eh Puta Marcó un antes y un después De los juegos Bueno De acción Por decirlo de alguna forma Y eso es verdad Porque a mucha gente le decepcionó A otros le gustó Va a depender todo del usuario Pero si algo me enseñó recién 4 Bueno, es a ser organizado Gracias a este maletín de mierda Bueno Eso hay que decirlo Eso hay que decirlo Vamos a ordenar las weas No estoy rellenando Estoy intentando ordenar esta wea De forma que quedó bonito Lanzaminas ¿Compraríamos lanzaminas? No Ya tenemos a Ashley ¿Para qué queremos más minas? La mira el rey ¡Oh! No tengo suficiente dinero Loco Tengo que juntar 30 locas Para el lanzacohete Bueno Tampoco puedo trucar Así que, chau ¿Por qué se preguntarán ustedes El lanzacohete? Sí, ahora sí vamos a guardar ¿Por qué para el lanzacohete? Es para salazar wean Para que se deje wear Así Y pasarlo rápido Ahí ya van a entender por qué Porque si no es muy peludo Viteárselo wean Así que son 30 locas Que podemos utilizar Digamos que estoy predispuesto a pagar Ya, listo Recogimos todo de acá No No recogimos todo Vi algo ahí brillando No, no es cierto Un engaño Ya Y nos fuimos Ahí ya Aquí Tengo el rifle Aquí tengo que estar Ojo Por qué Por eso mismo Me puse el rifle Puta Ah Rifle Ahí sí Ah Se me va Ahí No No se me va Wait Espérate ahí Creo que ya bajó No alcanzo a pegarle A ningún barril ahí No 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 alcanzo Ya Entonces Red 9 Y nos fuimos Coged Hasta ahí Hasta ahí nomás Voy a dejar que baje Coged Coged Conmigo no Bien Ahí está Tres Tres ahora Corre 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 No Oh Ah Ah Ahí está Puta No veo El Barril Ahí sí lo ve Ya Un lanzador Menos Un lanzador Un lanzador Menos No me llega Mierda No Ashley Oh No Cagué Por weón Por weón No la puedo jara Ahí Pensé que sí Podría Pero Ah Conchito Madre Fallé Uno menos Ahí sí Madre Y No ¿Puedo ver Yeah No 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 Tiene que ser rápido OP Mierda Bien Oh Follow me Eccommodal We are good Wait Obe Y el otro Y el otro está para allá Corre rápido Ashley Conche tu madre Se le echaron ¿Cómo era entonces, güven? ¿Por dónde me tenía que esconder? Puta, todo nuevo Son cosas que pasan Ah, no cansé Ya, él sí Ay, que está apurado, señor Ya, listo Cagón Ya, si este momento íbamos bien Dale, dale, dale Ahora OP Sígueme Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Qué? Ya Follow me Dos menos Wait Espera Ahí está Tengo que llamar a segurán para que venga Ahí te veo Vamos Ya vengo Ashley Corre como el viento conchetumare Corre, 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 corre Tengo que ir Uuuuh 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 Vieron la hierba amarilla Vieron la hierba amarilla Wait Vamos Vamos Y aquí se supone que Ahí está Vamos 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 Queda uno No Al parecer no Si queda el de allá Chucha, vienen dos monedas Sube patadita de Leon Marca registrada Sube patadita de Leon Eso, weón Bien Función para TMP Nada Ahí está cargado, pero no va a tirar nada Otro cofre Con un brazalete Creo que estamos Voy a chequear primero Mierda ¿De dónde es? Te veo conchito madre Te veo Te veo, maldito Muere Ya estamos Te veo, me Ya, costó pero lo hicimos. Esto ya no sirve para nada. Y se acabó la música terrorífica también. Comprobando que ya no tenemos nada más que hacer acá. Creo que abajo de esto había cosas. Ah, sí. Acá habían espinelas, creo. ¿Una? ¿Solo una? Pensé que habría más. Bueno, en fin. Morir es vivir. Morir es vivir. Aquí. Bien, una hierba verde. Ya, ahora sí. Estamos bien. Y aquí está la puerta que se hizo pico. Otro señor bubonero. Hola, hola. ¿Cómo le va? Hay bien. ¿Qué vendo? Muchas cosas. Vendo espinelas. Vendo lagrimas. Y vendo brazalén. Ya. ¿Cómo se la mira el rifle? La mira el rifle es el mismo. Lo he conseguido. Yo creo que es el mismo. No, por el momento no vamos a trucar nada. Porque tenemos que juntar la... ¡Venga vuelta en el tiempo! ¡Vamos! Ojo con las antorchas porque casi todas las antorchas tienen espinelas así que es de utilidad Tengo muchos visitantes aquí porque me están dando un saludo de bienvenido Suena malo. Tengo una idea Leon. Necesito que... ¿Qué? Repita, Junto. Cabe, solo mi suerte Ya, recuerdo que aquí... ¡Mátalo! ¡Chucha! ¡Vienen muchos! ¿Hora de probar la escopeta o la TMB? Vienta ya no suelta nada así... ¡Pregártelo! 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 ¡Pregú!!! ¡Pregártelo, esp residence! ¡Asorну! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estás diciendo que te hagas un poco de sangre? Sí. ¿Y tú? Sí. ¡Mierda! Los huevos se han estrenado. No tenemos tiempo. ¿Qué estás hablando? Tengo que ir a la vuelta y conseguirlo. Dejame ir con ti. No, te quedas aquí con Leon. Él es mejor que las mujeres. Estoy seguro. ¿Por qué estás...? Me hace sentir mejor. Vamos a dejarlo en eso. En fin. Con Parilucho. Bueno, tenemos que ir por esta puerta porque claramente esa está cerrada. ¡Hola! Ah, no. Oye. ¿Dónde vas? Noooo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas a patearme, señor? O sea... ¿A darme con ese hinchaco de la vida? ¡Sáquense! ¡Sáquense! ¡Que se saquen! ¡Sáquense! ¡Quién se saquen! ¡Ah! ¿Para qué? ¡Para qué? Bueno, ¿se mueren o no se mueren? Se mueren Mierda Escuché a alguien Ah, ya sé quién es No sé quién es Ha fallado No hay Ya Ahora con más tiempo De relajación Vale, no hay nada más por acá Vamos a hacer eso, no hay que hacer que después nos dé problemas Por acá estaba, ¿cierto? Sí, por acá Pobre que... Ah, mierda Se me han olvidado que juegan es con escudo Chucha Ahí cagaron los escudos Quédate ahí, Ashley, con la ayuda Ah, no, ya sé Bueno, ahí sí Hit shot Mata faca Y aquí no hay nadie Hasta que recoja Lo que está En el... ¡Pum! Que... Que evidente Ahí está la llave Y ahora vienen Todos Y... ¡Pum! Mátalo 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 Pero señor ¿Qué no se muere de una vez? Más de los dos Hey no, no se va a morir Mierda La peor posición de la vida Estoy bulleado Estuvo cerca Bien Municiones de magnum Excelente No es malo, nos van a servir Que no aparezcan más hueones Por favor Bueno, se aparecen, chao Vamos Acá está la puerta Y entramos Risa de enano Elfico Me llamo Ramón Salazar El 8º Castellan de esta magnífica arquitectura Esa fue honora con la poder de la granada de la granada de la granada de la granada de Saddler I've been expecting you my brethren no thanks bro my my we've got a feisty one if you care for your own well-being I suggest you surrender yourself and simply become our hostage or mr. Scott you can give us the girl because you're not worth it in me I'm afraid you can die I'm never turning into one of them never got that right we'll find a cure y esta we're gonna cerrar 1 2 3 y ahora hay que encontrar las piezas donde esa wea y bla 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 como soy malote y mi cuchillo tiene mucho filo rompo jarrones que al parecer son de piedra con un cuchillo recuperamos un poquito de balitas hoy podemos guardar perfecto parece que todavía no termina el capítulo así que es bueno guardar el progreso recuerdo esta parte ya recuerdo esta parte maldita ah pero primero tengo que coger una llave así estoy ahora hay que chequear los cuadros de sadler porque hay y lucas ya no hay nada por el momento capturar a luis cera he recibido confirmación de que cera ha entrado en el castillo el que haya regresado durante su vida me tiene intrigado pero debemos aprovechar la ocasión y capturarlo atraparemos a los dos americanos en cuanto cojamos a cera parece que se llevó algunas vacunas cuando robó nuestra muestra podemos prescindir de las vacunas pero debemos recuperar la muestra nos va la vida en ello estoy seguro de que hay alguien más quizás un grupo mezclado en todo este asunto si la muestra que hay es en manos de esa otra entidad nuestros planes se vendrían abajo tenemos que capturar a cera lo antes posible bien tenemos otra triple caballos tirando fuego llave de la presión ahora nos devolvemos puede que sea una prisión eso es lo otro de recién como que buscaron los puzzles de lado y la verdad es que no no te da mucho a la intriga bueno aquí me tengo que meter ahí hay una hierba puta si la hago bien no debería darme gran no debería hacerme gran daño este weón bueno este tipo es ciego por lo tanto escucha el ruido ven así Va a ir para allá Siendo así no es tan difícil Ah, buena Listo Y eso sería con la Magnum No es tan complicado el tema Yo creo que por eso no tenía las 30 lucas Porque no había comprado todavía la Magnum Puede ser Que anteriormente lo había jugado en Playstation 2 Entonces Alguna idea tenía Vengan para acá Pero vengan Mátalo 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 A Paman Bueno, acá hago uno A ver A ver Puti, no me dan nada Pérate ahí Creo que acá lo mejor es la TMP Que hay arqueros acá Chucha Dinamita Ahí están los arqueros Pámonos 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 Vamos a recuperar Algunas palitas De TMP Chucha Aquí saco una Agua de la cabeza Ah, no Oye Muérete No me dio nada Más encima Chucha Aquí hay que apuntar al jefe Y pideárselo de una Creo que me lo pidió Mierda Déjala Oye No murió A ver Capuchita Ajá Miren más Chucha Acá Y viene uno acá Corre, corre, corre Ashley Ahí Ahí Venga En el top Para acá Cuídense Todos los güey Uff Sale huirido Al El rojo Güey Basta Creo que tengo otro güey ¿No? No Ya Recuperé la granada incendiaria que yo esté Una lágrima en la garganta Cartucho y escopeta No es malo No Lo voy a recargar todavía No No Sigo Otro güey Ahí Aquí Pagé pegarle al escudo Oye Basta Dejen de venir ¿Visto? Bien Allí está Allí está O sí, con Atrás Tienen Ashley ahí ¡Ah! ¡Qué mierda! Esa güeya es peor que el Que el que tira hachazo Porque esa güeya te come Todavía no voy a cargar Voy a hacer cagar la TMP Una hierba Espérate ¿Qué dice coger? Ah, ahí ¡Vámonos! Creo que vienen pa' acá Los vamos a esperar Pacientemente ¿Vienen o no? Ahí viene ¡Escucha! Este bolso es tan rápido, señor assassination ¡Gué! ¡Mátalos! ¡Ahh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ahhh! Corre, corre. Corre, 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 corre. Mira. Corremos lo suficiente. Ahora les podría tener una granada de pollitos. ¡Oh! La tiré como la fue. ¡Ah, no! Igual no funcionó. Me despidí a uno, por lo menos. O a ninguno. Por aquí a uno. Dando jugo. No, vean más. ¡Oh! No, mentira. ¿Por qué me quitó tanto esa hueá? Todo de nuevo. Todo de nuevo. ¡Qué larga! Aquí estoy, pobre. Un poco más. Ya. Ahora lo va a hacer al perre. ¡Ahhh! Chúbalo. La que expecting. Vamos a tomar más de nuevo a lo largo. Vamos a tomar más casos. Vamos a tomar más... Vamos a tomar menos. ¡ list de Växrea! a que te la lleves. Corre, corre, corre Ashley. Vuelta. 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 Hola. Vuelta. Estas mujeres dicen que las granas de mano salen mas buenas. Oluda. I te fío procedure. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te veo, tío. ¿Dónde está? Mucho bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estuvo bien el fuerte. Buen tatuaje. Voy a tirar el arreglo de bolsillos. ¿Me alcanzo a vivir? Bien. ¿Cómo eso? Aquí no hay espacio. Aquí no hay espacio. No hay espacio. A ver. A ver. Ya. Hacemos tres verdes. No hay espacio. No hay espacio. Espera. No hay espacio. Aparece. Ah. No. Este weón parece que cae del techo. Por eso me sorprendió la otra vez. Ah. Weón. Nunca sé de dónde aparece. ¡Suscríbete! Las que caigan de ahí... Ya no vamos a arriesgar ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ashley! Mejor que se punten acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! ¿Qué va a salir? ¡Chao! Hay uno atrás Hay uno atrás Mierda Me va a pegar No veo lo que siento ¡Oh! ¡Wow! Déjala a su concheto mare También sale ¡Chao! 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 Corre Ashley Que todavía se escuchan estos hueones ¿Dónde están? No tengo idea De aquí lo que es Ashley Y yo te cubro Ahí está El coche de su madre va a rajado a pidiérselo Oye Oh, que insolente El coche Ya, sigue Sigue, por mujer Como hace alguna hueaja Y ahora más palanca A ver, creo que aquí hay arqueros o no Es un coche 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 Bota, me soltó algo Tmp ay mentira 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 vamos a botar una que me ha costado en este capítulo más largo que la chucha y ahí ya veo uno los culeros rabios tengo a otro concha tu madre con estos hueones acá encima también sale sale salgan los dos también y tengo que ay que difícil esta hueá listo decapitado ahora todo de acá chao que bien vamos a pegar acá bien chucha pero va directo al otro hueón ay te amo un tiro concha y tu madre ¿dónde está el hueón? se que la hago todo ah que soy un hueón no 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 me voy a matar puta la hueá tenía el aaaaaaa concha tu madre ay menos mal menos mal que desde acá hueón la primera hueá a cargar el rifle ay que pesada la hueá y la está haciendo buena hueón eso es lo que me da más rabia puta de veras que se acerca un hueón por acá ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿a dónde está? ahora no está el hueón ya haga la pega mija cuidado por mí cuidado por mí te acabo de ver los calzones ¿qué más quieres que vigile? aparte de eso mierda mierda ahí está oh justo esta hueá al otro lado uno dos chao y 1 2 2 2 e 2 2 a Pierda el a Hay un weon Se la voy a pitear conchitumare Otro Bien Pero por qué Aquí te da en la vuelta, mierda No dejad que escape de la vista Nada Mierda Ah, ¿dónde va y mierda? Ay, qué cuesta la hueá Ah, lo hiciste Hace dar toda la vuelta Para ir traerme Hijo de puta No Mierda No, me estás hueviando Me estás hueviando Le di el balazo a la Weon, que soy seco Puta la hueá Vamos de nuevo Tercer intento Esta vez Comete la mierda Qué ladero De verdad Yo el ladero Estás a punto Weon, estás a punto Listo, se leen los calzones Cuidado, te veo el tiro Uno Dos Ah, sí Tiene que iniciar Vale, qué tumare Ahí, voy Igual, querida Váyase 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 No 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 dejas de escape De la vista No No Hizo una Va por la otra Chao Chuchi, son dos Voy otra vez Esta vez fui más preciso Puta la hueá Ah, ya me estando Entrelada y rabia Recuerden que se puede suscribir al canal para más videos así Y denle like si alguna vez pasaron por una rabia similar con Ashley Yo creo que sí O quizás no son tan mancos como yo Pero Veamos O esta buena quiere que le vea los calzones todo el rato No sé No, no es muy fuerte esta vez Nuestra No sé De la Ya, chao. Ahí hay dos. Puta, no alcance. Ahora sí. Uno. Dos. Uno. ¿Dónde vení? ¿Dónde va ahí? ¿Está bajado ese hueón? Mierda. No. Déjenmela tranquila. Mentira. ¿Va por más? No. Uh. Casi le doy de nuevo. Cáigase. Ya, 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 ya. Salta, güey. Ah, que me gustosa, güey. ¿A dónde va usted, señor? Acá estoy. Ya, salta, salta, salta. Hasta. Acá, ¿qué salta esto, güey? Acá, ¿qué salta esto, güey? Ya, la mierda. Estoy muy hígado aunque salta. Ya. Podemos pasar por fin esa wea Vamos a vender Creo que tenemos harta Esta A ver Les pino dos Arima índigo Tenemos tres Y ahí no Bien Bala de rifle y munición magnum Bala de pistola No debía haber hecho eso Pero no importa Uff Voy a que acojo por una granada de mano No No, prefiero La TMP la tengo en 19 ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? TMP Uff Thank you Thank you La vamos a dejar ahí nomás Vamos a probar esta cuestión que es el campo de tiro Práctica de tiro Regla de juego Recibirás premios si consigues más de 1000 puntos Ganarás puntos de bonificación si aciertas la cabeza Una diana especial de zarazar podría aparecer si haces varios blancos consecutivos Si alcanzas una diana de Ashley se te restarán puntos El premio suele consistir en una chapa de botella cada 1000 puntos Recibirás chapas especiales tanto si alcanzan todas las dianas de madera excepto la de Ashley ¿Cómo se consigues más de 3500 puntos? Premio La primera chapa de premio incluye una base especial de coleccionista Bonificaciones especiales Recibirás puntos de bonificación por cada hilera que completes en la base de coleccionista Hay un total de 4 hileras Tienes 4 oportunidades de bonificación Notas Se pueden ver las conexiones de chapas en la pantalla llaves tesoros Ya, pues ya hagamos la wea Este es como otro bubonero Ah, me tengo que anotar con este guapo Juego rápido Ah, rápido hombre Ahí sí Oh, fallé una 3400 Bueno, saqué 3 premios Voy a hacerlo para mostrarle el juego Después podemos desbloquear el resto Pero obviamente a lo que se refiere es la coleccion de... Puta, tengo que cobrar el premio primero Terminar el juego He ganado 3 chapas, ahora sí Entonces, vemos ya es tesoros Examinar Entonces aparecen ahí Y son como figuras, cachai Con acción Cachai Rotar Zoom Y tienen sonido La de Leon Eso Eso es la cuestión del famoso campo de tiro Es bien entrete Y es bien desafiante sacar todos los premios Pero, en fin Vamos a guardar a pesar de que ya estamos a punto de terminar el capítulo Creo Pero, por si acaso Ya Vamos por acá Está claro que era una trampa No te preocupes Ashley Estoy venido por ti No te preocupes Ashley Estoy venido por ti Y con eso terminamos el estresante capítulo De esta semana Recuerden Todos los jueves tenemos videos de Resident Evil Los martes son martes de LOL Y los sábados de juegos varios 74% de acierto para un total de 73 77 enemigos eliminados por un total de 351 Y he muerto 6 veces O he matado a Ashley 6 veces en este capítulo Para un total de 11 Chúbalo entonces Así que eso chicos Gracias por las suscripciones Gracias por los comentarios Y los likes Eso hacen que este canal permita Digamos que siga Su curso Y que vaya creciendo poquito a poco Así que Un abrazo para todos ustedes Nos vemos en una próxima edición De Planeta Goku Gaming Recuerda suscribirte Un abrazo Chau chau